Hola, Guana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy emocionado. Oye, pues aquí festejando el teatro. ¿Mandé? Festejando el teatro. Sí, 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 festejando como cada año, toda una familia teatral se reúne para, pues, para darnos este apapacho, este golpecito en la espalda para todos y creo que es un aliciente padrísimo para todos los teatreros. ¿Qué tan apasionado te consideras del teatro? Ah, 100%, 100%, toda mi carrera se ha construido en el teatro y creo que nunca lo voy a dejar, siempre habrá muchos caminos hacia otras cosas, pero el teatro siempre va a ser mi base. Siempre te vemos, Guana, en la comedia, en el teatro, en las películas, ¿qué es lo que tú más disfrutas? Primeramente el teatro, la verdad es que no hay como estar en el escenario, el estar noche a noche divirtiendo a la gente, disfruto mucho hacer televisión, proyectos en pantalla, pero la verdad es que el teatro tiene unas tablas impresionantes. ¿Y qué opinas de ser considerado por los guanajuatenses o con así que un orgullo guanajuatense? ¿Es como marca para el Estado? Pues la verdad, muy orgulloso, es como muy raro que tenga tanto reconocimiento a partir de la televisión, después de tantos años en teatro, pero es increíble también, es increíble la vitrina que te da la televisión, es una maravilla. ¿Te imaginabas que ibas a llegar a tanto cuando caminabas por las calles de Celaya? No, jamás, jamás, yo ni siquiera me iba a dedicar a esto, fue un accidente por lo que me dediqué después, pero ya estoy ya, el próximo año ya 30 años ya de carrera y pues realmente fue un accidente, pero agradezco muchísimo al que me esté cuidando ahí arriba, que me haya guiado hacia acá. Y finalmente me gustaría preguntarte, ¿este 2023 lo cierras trabajando o ya a descansar? Pues afortunadamente trabajando, acabamos de cerrar un proyecto, terminamos ya de grabar un proyecto, una película por primera vez, mi primera película, y empezamos con mucho trabajo también en el 2024 haciendo series, con Peter Pan, con la gira de Vaselina y lo que se acumule. Pues que sigan los éxitos, Juana, y como siempre muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, saludos a todos. Gracias. Gracias.